¡Comandoso! ¡Sí, señor! ¡El mejor gol de Colombia! ¡El superdebate! ¡La bola! ¡Rafa! Hola, ¿qué tal, amigos? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, en ondas 13.50, la onda ganadora de Medellín, ondas de la montaña y todas las transmisiones del fútbol profesional con Nacional y Medellín desde el estadio Atanasio Girardot. Los domingos se envíen en directo a través de Teleantioquia, mi canal. Hoy fue el clásico regional de la montaña, el clásico de las pasiones Nacional y Medellín. Ganó Nacional tres goles por uno al Deportivo Independiente de Medellín. Y, por supuesto, en unos momentos vamos a hablar del clásico. El envigado que venía de líder cayó frente al Jaguares de Córdoba por marcador de dos goles por uno. Así que en unos momentos vamos a hablar de este interesante tema a nombre de Supermercados Euro, el verdadero ahorro efectivo. Supermercados Euro, ahorro efectivo. Estamos en la temporada de la limpieza en Supermercados Euro. Hablamos en el clásico. Aquí tenemos tarjeta amarilla y tarjeta roja para nuestros panelistas. Cuando se descuaderna, cuando no se manejan bien, entonces le sacamos la tarjeta amarilla. Pero también tenemos la roja. Son las reglas del programa que ellos conocen. Muy bien. Para que no nos vayan calentando mucho, porque hoy fue clásico. Ganó el verde y ganó bien. La tabla la encabeza Atlético Nacional. El segundo es el envigado y el tercero es el Tolima. Ahora el cuarto es Medellín. Venía el 1-2-3, pero lo dañó el Tolima. Bueno, vamos a hablar de esto en algunos momentos. Por ahora, saludamos a Joana, porque esta noche tenemos premios que vamos a estar entregando a las personas que nos llamen y respondan la pregunta de Antioquia a la más educada. Joana, buenas noches. Hola, Rafa Gol. Muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros televidentes que nos ven en Medellín y en todo Colombia. Yo los invito para que esta noche comiencen a marcar desde ya nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla, el 2-32-4604, o a través de nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015, para que comiencen a participar por los diferentes premios que estaremos sorteando hoy al final de la emisión. Así que no dejen de llamar, porque estaremos sorteando entre las personas que nos llamen SAC-SAC, la nueva bebida, y toma algo diferente con el entero sabor de la fruta, porque tiene múltiples beneficios para tu salud en una sola bebida. SAC-SAC, natural, deliciosa y saludable. Pruébala en sus diferentes sabores de coco, uva y naranja. También entre las personas que nos llamen esta noche, estaremos sorteando una caja de herramientas, ECHY TOOLS. Así que solamente hay que marcar las líneas 2-32-4604, porque ECHY TOOLS también tiene más de 5.000 artículos en ferretería, en cacharrería, y artículos para el lugar. También estaremos sorteando los Boxers Sex Underwear para los más deseados. Y estaremos sorteando también para los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, estaremos sorteando este balón, que lo construyen las mujeres cabezas de familia de Granada, Antioquia. Y vamos a la mesa de la polémica, a la mesa del debate. Y a esta hora saludamos aquí a Don Elki Labo, que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernatas. Y tiene la pregunta de Antioquia, la más educada. Labo, buenas noches. Buenas noches. Estás en La Onda, ¿no? Claro, como siempre, La Onda ganadora del gran equipo de Rafa Golinares 13-50 en su dial en el AM. La pregunta de Antioquia, la más educada por estos días, un 19 de marzo de 1950 ahí, nace el Estadio Atanasio Girardot. ¿Cuántos años cumple Atanasio por estos días? Una pista, entre 60 y 65 años. Un estadio que le caben más de 44 mil espectadores en la pregunta del día de hoy. Termina el Clásico de la Montaña, y yo soy justo y ecuánime de Atlético Nacional. Bien, por el técnico Juan Carlos Osorio, lo que pedíamos en partidos cruciales, meter jugadores como Guerra, que marcó el gol y la asistencia de otro gol de Atlético Nacional. Pero no le funcionó al otro técnico, el de la casa, Hernán Torres. Es increíble, el equipo perdiendo y no hay cambios. La orden de un técnico es que responda a los conflictos de un partido y sepa responderlos. Y esto no hizo el técnico de Independiente Medellín. Ganó bien Atlético Nacional, don Rafa Golinares, paz en los estadios y en los barrios de mi ciudad de Medellín. Bueno, hoy hubo paz porque se jugó solamente con los hinchas de Atlético Nacional. El Clásico anterior le correspondió a los hinchas de Independiente Medellín. Pero vamos a la polémica, vamos al debate, y lo presentamos a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton. Amabilidad y Excelencia, un hotel cinco estrellas en Medellín. Comenzamos con el ganador. Ganó Nacional y Nacional también ganó la Copa Libertadores esta semana. En el minuto final ganó dos por uno al Barcelona de Ecuador, este miércoles pasado, el jueves pasado. Y este jueves el partido es en el Atanasio y Girardot, así que los hinchas de Nacional de Independiente, porque este jueves tenemos partido de Copa Libertadores que estaremos transmitiendo a través de la Onda Ganadora. Saludo al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son, tres moscas, y esta noche el hombre viene bien, con cara de ganador. Luciano, estás en la Onda, ¿no? Señor director, buenas noches. Claro que estamos en la Onda de los 13.50 de Ondas de la Montaña. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar a propósito, un acápice hombre. Ajá. Las personas que tienen en su poder contra su voluntad, al arquitecto Alejandro Ramírez, por favor, devuélvalo al seno de su familia, a su esposa Natalia, a sus padres. El arquitecto no es un hombre de fortuna, es un muchacho brillante como profesional, está iniciando una carrera y ha sido secuestrado. Así que, por favor, muchachos del secuestro, tengan un poquito de benevolencia con esta familia que sufre actualmente la desaparición forzada de su hijo, de su esposo, de su hermano. Y tengo tan poquito para decir hoy, hombre. ¿Sí? Sí. Aparte que estoy anonadado. ¿Por qué? Porque Júpiter entró en el cuarto de Saturno, la luna está alineada, y ya algo puede pasar, porque tan raro que le gane nacional a Medellín. Es que eso nunca se había visto. Tan raro que le gane nacional a Medellín. Eso me tiene anonadado. Es más, si me quiere dejar ir, señor director, déjeme ir porque estoy preocupado, preocupadísimo, porque qué novedad, qué novedad que le gane nacional a Medellín. Hoy fue el 117 clásico a favor nuestro. ¿Verdad? Contra 70 y pico del Medellín. Pero qué novedad que le haya ganado. Y le voy a dar la palabra al escuadrón rojo para que en pleno le cuenten a la hinchada que nacional no le ganó a nadie. Porque como cada que ganamos no le ganamos a nadie. Entonces que le cuenten a los hinchas del nacional y del Medellín que nacional no le ganó a nadie. Que le cuenten al público cuál jugador de Medellín se vendió hoy para que ganara nacional. Como la semana pasada, es que uno de los 11 Caldas sospechosamente se dejó meter un gol. Para que ratifiquen, para que ratifiquen que ese Osorio, técniquito de poca monta, que vive el primero que lo criticaste, con un montón de bobadas, como la rotación, como la rotación, como jugar con tres delanteros, desubicar los jugadores, como poner a Boca Negra de defensa. Hombre, ¿de qué jugó Boca Negra hoy, hombre? de defensa central. ¡Ay, la voz! Y los goles están en el banco. ¿Me vas a expresar hoy, la voz? Claro que los goles del nacional están en el banco, porque para eso la rotación, para tener los goles en el banco en el momento oportuno, cuando hay que hacerlos. Y además, para que el escuadrón sostenga que no ganó Medellín, que el nacional no ganó merecidamente, que el nacional no hizo méritos para ganar porque Medellín lo pasó por encima. Bueno, hay un marcador que nadie puede cambiar hasta ahora, tres a uno. Y creo que es un marcador amplio y suficiente. ¡Ah, ah! Se me olvidaba. Y, hombre, ratifiquen también ese estrés que les causa este equipito de mala muerte llamado Atlético Nacional. Los tiene estresados porque Osorio coloca a Boca Negra de back central, lo coloca de volante de marca, está el Alex y Arrique lo pone de portero, Armani juega de centro delantero y eso causa estrés. Bueno, démosle la palabra al escuadrón para que en pleno demuestren por qué Nacional hoy no mereció ganarle al Medellín. Bueno, señor González, vamos a saludar a Gustavo. Él es el escuadrón, Gustavo Osorio. Y, Luciano, ¿le gusta matricular a todo el mundo? No, 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 no. Que se muere el escuadrón. ¡Qué pena! Don Gustavo Osorio, ¿está estresado por lo que dice González? No, no, no. El estrés es Made in la Vo. Yo esto lo vivo con mucha pasión, pero, gracias a Dios, no me estreso, ni estoy al borde del infarto. Creo que mi corazón todavía resiste un rato más. Pero, si hay cosas que a uno le preocupan, por ejemplo, el señor Hernán Torres sigue con la asignatura pendiente del clásico. Yo escribí que el señor tenía asignatura pendiente ayer. ¿Y qué problema? Me formaron algunos hinchas porque aquí creen que para uno demostrar que es hincha de un equipo tiene que decir a todo que está muy bien y que todo es perfecto. y eso yo no entro ahí porque me mantengo en la línea de que el mejor aporte que yo le pueda prestar a mi independiente Medellín es decir la verdad o al menos la verdad que yo creo. En esa me mantengo y le repito a quien pueda interesar. Mi línea será esa siempre mientras viva y mientras esté en un micrófono. y es decir lo que yo opino decir la verdad. Mi verdad es el mejor aporte para mi equipo. Y precisamente hoy voy a decir unas verdades. Mire, la primera. El señor Hernán Torres sigue con la asignatura pendiente. Dos. Recuerdo que hice un post en el Facebook y hubo doscientos doce comentarios y todos pedían saguero central. Y el señor Hernán Torres fue el único que no pidió saguero central. Hoy se demostró que necesitábamos saguero central. Vamos a otro tema y es el de los cambios. Todos estamos de acuerdo en que en el partido contra Chicó había que hacer cambios. Hoy también el señor Gómez Hernández y lo vimos todos los que estuvimos en el Atanasio y los que estaban viendo el partido por televisión y escuchando la transmisión de Rafa Gómez todos estuvimos de acuerdo por lo menos un millón de personas en Medellín que el señor Gómez Hernández no terminó bien el partido que estaba para cambiarlo al término del primer tiempo y el señor Hernán Torres fue el único que vio que todos estaban en perfectas condiciones y que el estado físico nunca les hizo mella. Entonces allá. Allá hay. Y la tercera cosa en contra del señor Hernán Torres contrata a jugar a lesionados. ¿Cuándo va a jugar Charles Monsalvo? Y hoy sí que miraba uno para el banco y bueno Charles Monsalvo a lo mejor hoy dirán algunos no se necesitaba pero uno nunca sabe. Y el mexicano parece que este sí va a jugar pero lleva un año sin actuar. Entonces yo no sé si ahora el presidente nos dirá que estamos felices y estamos contentos cuando no podemos ganar un clásico. y lo otro hombre en los clásicos este y el anterior qué cosa qué cosa tan particular el primer tiempo ha sido nuestro para liquidarlo en el partido pasado todavía más fácil porque Nacional había presentado una nómina muy liviana y no aprovechamos y en este nosotros dominamos a Nacional por lo menos 30 minutos lo pusimos allá en su propia portería pero qué bendito problema no hacemos un gol postazos de Juan David Pérez postazo de Daniel Hernández y no la metemos y no la metemos y cuando no hacen los goles entonces el rival en el segundo tiempo nos liquida. Eso no quiere decir el hecho de que yo esté diciendo que en el primer tiempo pudimos haber hecho goles no quiere decir que esté desconociendo el triunfo Atlético Nacional porque Nacional sí nos pasó por encima en el segundo tiempo. ¿Le parece bien señor González? No, no es que me parezca bien o no me parezca bien lo que pasa es que uno con tres a uno que va a alegar que es culpa del técnico del equipo mi hombre o que va a alegar un equipo en la cancha superior que fue nuestro verde muy superior y no es la primera vez que en el clásico es superior no es la primera vez la prueba está que le llamo una ventaja abismal en cuanto a partidos ganados pero, pero, pero decir pues que perdieron porque Hernán Torres no hizo cambio que, a ver hombre a quién metió Hernán Torres hoy hombre hoy pudo haber metido a Gerson Córdoba sí, a quien ustedes a quien ustedes detestan y rechazan pero, pero lo tiene en el banco yo tengo que echar mano yo no puedo pedir a Messi porque no lo tengo entonces tengo que pedir lo que tengo en el banco piden a Morelos que está agrandado que está crecido a ver es que un pudo poner Hernán Torres hoy al Barcelona de España y nadie salvaba a Medellín porque fuimos inmensamente superior saludos en la mesa de la polémica a Luis César García el Che García la currucó o no hubo River ¿no? no, buenas noches agrafagón compañeros televidentes eh cibernautas me parece que es una cuestión de convicción escuché a alguien muy cercano a mí decir que uy, que osado Osorio que va a atacar con tres sí, claro es demasiado osado bueno, es una cuestión de convicción Nacional atacó con tres y por momentos con cinco mientras que Medellín puso dos delanteros y hasta que Brian Angulo jugador muy destacado no pisó el área Medellín atacaba con un y medio el que llevaba la pelota y Caicedo en el área así es muy complicado hacer goles hablaba recién Gustavo de que no hacemos los goles y sí hermano si no tenés densidad en el área a la hora de atacar va a ser muy difícil que Juan David Pérez gambete a Gilberto García a Boca Negra a Enríquez y le diga a Caicedo tomó y acelo es muy complicado un muy buen partido de fútbol porque no hubo demasiada contención en el medio unida y vuelta uno de Nacional fue convincente y quiero hacer una cápita en algo que suelen decir los técnicos que no siempre es cierto es que las desatenciones en los goles hay que trabajar no 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 en el tercer gol de Nacional no hay nada que trabajar el equipo estaba jugado tratando de ir por el empate con lo suyo con sus armas el contragolpe de Nacional es perfecto el centro de Copete es en la frente de Duque y Duque elige tranquilamente el lugar donde colocarla eso no no se puede trabajar hay que reconocerle la virtud al rival es como que el técnico de Leibar diga no fallamos porque Messi gambeteó y como haces para que no gambete que lo atas con una soga que es lo que haces hay cosas que no se trabajan entonces los técnicos no tienen que buscarle tanto la responsabilidad y a veces reconocer virtudes de otros equipos porque el fútbol siempre será una lucha de la virtud y el error Nacional pegó hizo cambios yo si fuera jugador cambios oportunos si naturalmente como los hizo también en la copa libertadores sin que nadie todavía me pueda demostrar si va a ganar fácil con Guerra y Ruiz de entrada pero ese es otro tema yo si fuera jugador de Medellín y estuviera en el banco me sentiría muy mal porque estaría absolutamente convencido de que mi técnico no confía en mí porque no hacer un solo cambio en 90 minutos esta vez no para quemar tiempo como se debía hacer con Chico sino para modificar el funcionamiento y sostener la pelota cuando el partido estaba uno a uno no cambio cuando el partido estaba tres a uno cuando estaba por ejemplo uno a uno entonces yo me sentiría como que el técnico no confía en mí porque si no había necesidad todos vimos al equipo cansado en los últimos 20 minutos es que el partido fue de lado y lado entonces no fue un partido donde hubo gente que se quedó en sus islas descansando fue un partido con enorme dinámica y se notaba a Vladimir Cansado a Lagoma Hernández que no estaba entero entonces uno se pregunta si bien por ahí no podés modificar sustancialmente el juego le podés dar un poco de descanso al equipo cuando sostiene la pelota ya había un momento en que no podía con quién y Nacional pegó en el momento justo y ganó bien y hay que reconocerle los cambios también al técnico que no se nos van a caer ni los blasones ni las medallas ni las condecoraciones por otra vez por modificar el rumbo de un partido y finalmente ganarlo no pasa nada malo bueno seguimos saludando en la mesa de la polémica aquí está don Augusto Velosa el cirujano del comentario que sigue en la onda ganadora y por qué hoy perdió Medellín por qué le ganó Nacional hola don Rafa Gol compañeros televidentes y Bernardo es un placer saludarlo partido bueno abierto ofensivo lo decíamos en la rueda de prensa precisamente con el profesor Osor y le hacía un reconocimiento el profesor Osorio el profesor Osorio llegó y trajo a Colombia la idea que hay que ser ofensivo que no hay que esperar antes nos llenábamos de volantes recuperadores pocos volantes armadores hoy es al contrario hoy Nacional con dos volantes armadores Medellín con dos volantes armadores pero bueno 239 días sin jugar el Yeye Duque se había lesionado en un partido contra Medellín el año pasado precisamente en un clásico que llanó Medellín él salió lesionado y después de 239 días vuelve Yeye y marca gol mostrando la cantidad de alternativas excelentes que tiene el profesor Osorio para cambiar la historia a un partido cuando como en este caso Copete Yeye Duque en otros es Luis Carlos Ruiz es el mismo jugador precisamente el Lobo Guerra que entra en etapas complementarias en fin cosa que el vecino del frente no tiene Hernán Torres no tiene las alternativas en ataque en ataque porque ya Osorio lo decía Gustavo sobre el tema por ejemplo del talismán Nieves un jugador que recién ahora lo van a inscribir que tiene un año de no poder jugar fractura de tibia y peronía hace un año en el fútbol mexicano que el caso del delantero Charles Monsalvo cuatro meses sin jugar nada con tractura muscular que sufrió en el Tolima lo venden así a México México se lo se lo cede al Medellín y es complicada la situación porque Morelos y estoy de acuerdo con Torres tiene las mismas características del jugador Juan David Pérez entonces cambiar por cambiar allí no, no, no no tenía cierta medida de sentido lógico pero hoy profesor Hernán Torres había jugadores fatigados hoy no debió comenzar Medellín por la goma con la goma la goma no estaba para ese compromiso de pronto para rematar el partido pero como inicialista en el segundo gol de Atlético Nacional en el gol del Lobo Guerra uno se da cuenta que el jugador se estira la pierna como por estirarla pero no hay capacidad física en reacción para ir a evitar el impacto espectacular del venezolano en fin hoy el tema del material humano en los recambios en Medellín hizo que el equipo se resintiera no fue efectivo mientras que en el equipo adversario del Nacional todo le salió bien en el tema de los recambios mi estimado Rapsos gracias Irujano seguimos saludando a nuestros panelistas en la mesa del debate está el gitano Aguilar que está en la onda en la onda si señor 1350 muy buena noche mis queridos amigos que bonito saludarles han visto ustedes ya las disquisiciones que mis compañeros han hecho en torno a un clásico que particularmente creo aparte de los dos errores para destacar cuando Erder deja pasar un centro y aparece Velázquez y le mete el cabezazo y abre el marcador y posteriormente el pitazo que dio en la zona de Candela de Nacional y da un penalti que en ningún momento fue penalti y me parece a mí particularmente que el partido fue un buen partido fútbol de lado de lado el deportivo independiente de Medellín con un muchacho que inquietaron permanentemente a la defensa de Nacional Angulo Pérez Hernández Caicedo y que vamos a decir del Atlético Nacional con unos monstruos futbolistas como los que tiene del medio hacia arriba nada que negarle al espectáculo futbolístico en consecuencia yo creo que el partido clásico en esta fecha fue buen partido los errores priman en estas condiciones y digo somos humanos y a eso nos atenemos cuando estamos participando en un evento de esta talla en consecuencia felicitaciones para ambas hinchadas que se gozaron el clásico paisa gócense el super debate bueno y seguimos saludando a esta hora en la mesa de la polémica del debate el chaval González Yolet jugó el Real Madrid y ganó pero sigue siendo segundo la otra semana el clásico juega el Real y el Bata eso sí me estresa el marcador 3x1 es reflejo de lo que se dio en la cancha chaval si yo creo que sí que fue reflejo de lo que sucedió en la cancha un partido que ya lo anunciamos antes del encuentro en el twitter que es arroba el Sammy González decía que si ellos si ambos equipos jugaban fieles a su sistema fieles a lo que ellos son a lo que sus entrenadores quieren y vamos a ver probablemente el partido más bonito del año bueno vimos un partido muy interesante pero no nos engañemos vamos a analizarlo no solamente hablemos del resultado de la fase final del partido porque está fácil quedarse con el último sabor el sabor de boca de la victoria que es agradable y es justo como pasó con el Barcelona marcar en el 94 y ganar es agradable es bueno es justo fue justo también pero hay que analizar qué pasa en el partido para intentar sacar el máximo provecho y en el partido de hoy en el primer tiempo concretamente donde hubo un dominio alternante por parte y parte de Medellín y de Nacional hay que reconocer que Medellín por fases del partido pues tuvo dominio también hay que reconocer que el penalti que le pitaron a Medellín igual que Gitano ha comentado para mí no lo fue pero en cualquier caso finalizó el tiempo y los comentarios de la gente que bajaba y se acercaba a cabina y dijo bueno el penalti no fue pero es justo el marcador porque Medellín mereció es el empate hasta el final del primer tiempo ¿qué ocurre en el segundo? cuando no vayamos a Nacional claro que hace cambios Juan Carlos hace cambios sí sí Luciano hace cambios y hace el cambio que dices tú que los goles están en el banco pero bueno que podrían estar en la cancha del minuto uno una persona que para mí es titular que es Copete Copete cambió completamente la imagen del equipo vino el golazo que me alegro muchísimo de Jefferson Duque de Yeye golazo espectacular pase soberbio de Copete desde el sector izquierdo y Nacional se le vio un brío diferente la sustitución fue por manga recordemos entonces yo creo que sí que es cierto que hay algunos jugadores que son titulares como Wolverine Guerra el Lobo Guerra espectacular ese hombre yo creo que desde que entendamos que Nacional tiene un buen equipo tiene un buen recambio tiene una buena banca es fantástico pero también hay que entender que tiene titulares y que esos titulares merecen estar ahí sobre todo en partidos tan importantes como este se resolvió el encuentro en el segundo tiempo cuando estaban a mi juicio y ahí hay libertad de opinión los auténticos titulares ella la máxima la del chaval la del chaval que bajaba la gente de la tribuna y que la mayoría decían que no había habido penal pues claro si el 99% de los hinchas que hubo en el estadio eran hinchas de Nacional iban a decir que que el penal existió pero que penal hombre pero si le tocó la pelota le tocó la pelota en el hombro y en la cabeza ay hombre hombro no es penal hubo hasta el mismo señor González y estaba cayendo en la transmisión salvo que ahora se patrase dijo el penal mira de la repetición que hubo penal fue muy claro para que se escuche bien pero eso no fue penal que hubo penal muy claro pero eso no les alcanzó porque no estaban muy predestinados para ganar tenían que admitir que papá hoy estaba bravo y con la correa en la mano eso lo tienen que admitir papá estaba hoy y con la correa en la mano y si el muchachito se ponía muy rebelde tome lleve su correa y tres a uno ¿cómo le parece la del señor González se queda que ni el Barcelona ahí le ganaba nacional no está demasiado agrandado una cosa es que uno ganaba un clásico y otra cosa es creer que ni el Barcelona hoy le gana eso sí eso sí ya es una exageración hermano no le ganaba a Barcelona si se pone la camiseta del México ni le va a ganar no le va a ganar el Barcelona porque ya le ganó nacional esta semana y el jueves vuelven a jugar acá pero si es el de España lo dudo mucho a ver Lavo dígame ¿qué dicen a esta hora los hibernautas de los comentarios de la mesa del clásico Oscar Viana dice ¿cómo hace falta don Rafa Golo un clásico con las dos hinchadas para que así tenga un picante sabroso? dice Luis 80 ¿qué pasa con los volantes de recuperación de Independiente Medellín? ¿será que hicieron falta hoy? Carlos Sischiano dice ¿será que Hernán Torres se asusta en el Atanasio? porque Medellín solamente ha perdido este semestre solo con Atlético Nacional dice Jason estoy de acuerdo con Lavo hoy le rindió mérito a Juan Carlos Osorio y en la semana criticó Osorio así el Lavo no coma carreta dice Ricardo Sánchez no se estresa Lavo la culpa de Hernán Torres increíble acepten la superioridad de Atlético Nacional señores panelistas claro dice Ricardo Delgado ¿será que Gustavo Sancho respira por la herida o qué pasa don Gustavo? dice que Álvarez agradecimiento por el super debate gocemos la vida pero si me gusta un clásico con las dos hinchadas ve a propósito ve a propósito la voz señor el señor Osorio se jactó al principio de la transmisión yo perdí a Camilo Angulo y Camilo Angulo jugó y perdieron ahora están diciendo que la Gómer pero no le voy a pero la Gómar Nández la Gómar Nández la responsabilidad de la derrota a Juan Camilo Angulo porque me parece que fue a los jugadores destacados fue a los jugadores destacados no no es parte de la derrota es que es el problema la derrota es de Hernán Torres pero ni Juan Camilo Angulo ni Erner ni Antoni Silva tuvieron culpa no ellos fueron un accidente en la cancha representando y ahora están criticando la Gómar Nández cuando el viernes decían es que va la Gómar y con la Gómar tenemos ataque y defensa ¿lo dijeron o no lo dijeron? no señores del escuero no lo dijeron es que sigo pensando que el señor Gómar Hernández es de los pocos iguales en Colombia de dos áreas de dos áreas pero como dice Velosa no está 100% buen jugador porque está diciendo que por qué no lo cambió Torres porque Torres piensa como ustedes que es un gran jugador y que no tiene por qué cambiarlo pero bueno voy a hacer la pausa comercial y ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate por Teleantioquia mi canal la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes es la esclavitud del siglo XXI en Medellín como en tantas otras ciudades del mundo la padecemos no seas cómplice con tu indiferencia rechaza el maltrato el abuso y la explotación sexual no admitas estas prácticas denuncia no lo olvides tus hijos mis hijos pueden caer en esta red por eso di con nosotros no permito la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes somos Cotrafa la cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores coopera brindándoles mejores beneficios transforma participando en sus proyectos de vida y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad haz parte de nuestra cooperativa Cotrafa cooperar transformar facilitar inscritos a Fogacop vigilado superintendencia financiera de Colombia Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted con DirecTV y las tarjetas de crédito Bancolombia puedes tener la mayor cobertura compartidos en exclusiva de las ligas europeas pregunta por nuestra promoción llama ya numeral 332 DirecTV te cambia la vida por economía garantía y calidad tu marca de herramientas Echitud una compañía en el taller y en el hogar una marca de experiencia y con mucha variedad herramientas Echitud una herramienta de calidad supermercados euro ahorro efectivo calidad economía y comodidad al comprar ahorro efectivo abundancia calidad comodidad y frescura supermercados euro ahorro efectivo Sex Underwear te ofrece telas inteligentes óptimas para deportistas y ejecutivos Sex Underwear los más deseados Sex Underwear marcan tu interior compruébalo vitrinas de lujo con 10 años de garantía Exhiba únicamente con lo mejor PBX 448 2388 Centro Comercial Metro Hueco Local 107 Entra a nuestra página web Branchos Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial porque desde ahora y para siempre Branchos te fía Branchos solo originales Para jugar un partido de fútbol en Colombia necesitamos 22 jugadores 12 suplentes 2 técnicos 1 balón 4 árbitros 2 barras contrarias y más de 1400 policías para vivirlo en paz Nuestra compleja realidad necesita una buena explicación nos seguimos reinventando para que la entiendas mejor Descubre el colombiano Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Mi Canal Retornamos al Superdebate los temas polémicos del día aquí a través de Teleantioquia Mi Canal los domingos en vivo en directo y de lunes a viernes este debate de 3 horas diarias 12 del día 3 de la tarde en ondas 1350 de la M Medellín Bueno le quiero contar que las personas que escriban el próximo domingo vamos a sortear todas estas camisetas está en pendiente porque tiene esta semana para escribir la camiseta del Club Atlético Nacional escribe al superdebate arroba rafagol.com tenemos la camiseta del Deportivo Independiente Medellín entre los que escriban al superdebate arroba rafagol.com la del Envigado que está haciendo una campaña fabulosa bien Envigado hoy perdió pero sigue de segundo ahí está el Envigado y la camiseta de los jaguares que le ganaron a los del Envigado y ahí está metido los ocho jaguares y la camiseta de los leones de Urabá mire que patrocina la gobernación de Antioquia Antioquia la más educada estaremos entregando la camiseta de los leones escriban al superdebate arroba rafagol.com Bueno y seguimos en el debate en la polémica hoy elegimos como la figura del partido la figura de la cancha Alejandro el Lobo Guerra el Lobo Feroz que sigue marcando goles en los partidos y con unos puntajes altísimos así habló al final del juego y recibió los premios de Brancho todos los premios con Don Elkin la voz lo pedí de titular durante la semana es la figura treme del partido nacional Tres Medellín 1 figura treme figura branchos Don Alejandro Guerra ¿está jugando usted muy bien? Sí me estoy sintiendo con confianza gracias a Dios estoy aprovechando la oportunidad del cuerpo técnico y de los jugadores y gracias a Dios se están dando los resultados aquí le tengo estos espectaculares tenis treme están bonitos y verdolagas y todo muchas gracias sí lo voy a aprovechar claro ¿qué fue lo mejor de Atlético Nacional en el partido? ¿cómo la vio usted? no yo creo que tuvimos la tranquilidad cuando no se tenía el balón cuando ellos se apoderaron del balón en el primer tiempo después del minuto 25 y después en el segundo tiempo creo que cambiamos la mentalidad y supimos aprovechar los espacios y gracias a Dios se consiguieron los tres puntos ¿sabía usted que las nenas verdolagas dijeron que usted fue el jugador más deseado del partido? no, no lo sabía aquí le entrego este premio Sex Underwear fue la figura usted Sex Underwear adivine que hay aquí adivine 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 mire estos Sex Underwear de colores ¿qué talla eres? talla M es que ¿qué talla eres? vea aquí se los entrego que Dios lo bendiga ese gol ¿qué significa en un clásico? no mucha alegría la verdad me pone muy contento de poder ayudar al equipo y le doy las gracias a Dios porque mantiene con salud para poder disputar los partidos y hacer lo que más me gusta grabados artísticos Rafa Golradio y Televisión le entrega este trofeo espectacular oiga oiga usted está ganando de todo no muchas gracias muchas gracias por los obsequios bueno pongamos aquí el trofeo porque le tengo otro premio espectacular usted sabe cuál es la nueva bebida que está de moda no no sé Sac 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 toma algo diferente con el entero sabor de la fruta véase lo entrego señor entreguéselo mi estimado James por debajo para que a sus niños en el colegio lleven y fritos sabe chévere si seguro lo voy a aprovechar muy bien hay sabores de coco de naranja de uva como le parece muy bien muy bien vamos a probarlo a ver que tal vea pruebe usted este y yo pruebo este a ver a que le sabe pruébelo ya a que le supo muy rico muy rico cierto tiene por dentro fruticas como le parece muy bien muy bien y alimenta mucho también y es para su hijo porque su hijo me acuerdo le dijo usted papi póngase las pilas en el verde y vea por su familia está marcando diferencia si si le hago mucho caso a ellos las críticas que me hacen y todo esto es para ellos porque me exigen y le estoy respondiendo a ellos alguna vez había ganado tantos premios no no primera vez dele las gracias a Rafa Gol muchas gracias a Rafa Gol por el apoyo y esperemos seguir ganando más sac 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 buena bebida cierto si muy bien muy bien que Dios lo bendiga siga siendo titular porque hermano usted va a necesitar de titular en todos los partidos o no no que juegue que juegue y seguro lo va a hacer muy bien señoras y señores él es Alejandro Guerra estamos parecitos aquí en el peinado don Rafa Golinares bueno bueno la voz ahí estaba Alejandro Abraham Guerra el Lobo Guerra viene siendo figura en varios partidos no solamente en hoy pero en la copa brillante en los otros partidos también muy brillante bueno señor González hombre dos detallitos que el primero no va a decir el primero el primero Juan Carlos Osorio Arbeláez a que milipendian tanto hoy se deshizo en elogios por el deportivo independiente Medellín y Hernán Torres ni una línea admitiendo que le ganó un rival mucho mejor que él o mucho mejor que ellos porque eso no es derrota de Torres solamente es derrota de todo el equipo y el segundo señor presidente del Medellín doctor Eduardo Silva estamos felices estamos contentos y verdes de la dicha y verdes de la dicha porque le volvimos a ganar otro clásico bueno y ese mensaje para el presidente no al lugar porque el presidente de Medellín cuando hizo las contrataciones estaba feliz estaba contento ahora con el transcurrir del campeonato tampoco es que esté muy bravo porque mire uno mira la tabla aquí me encuentro la tabla y Medellín está tercero está tercero está feliz y está a dos puntos del primero así que hay un partido pendiente contra Independiente Santa Fe que así no se haya ganado hay que ir a jugarlo así que tampoco es grave la cosa pero sí el técnico tiene que tiene que mejorar en algunas asignaturas y también hay que tener en cuenta que el técnico uno Juan Carlos Osorio privilegió la importancia del partido más allá del partido de Copa que hay de jueves porque entendió que el Nacional no tiene que viajar recibe acá Barcelona y le dio la importancia del clásico que tenía ojo también Medellín se la dio trató de hacer todo lo que pudo insisto es una cuestión de convicción en cuánta gente va a atacar porque acá no es cuestión de decir bueno va Fulano Mengano Sustano Sustano y Caicedo y Pérez no son los que realmente pisan área los que marcan diferencia y en Medellín salva el bulo en alguna oportunidad y Hernández fueron solamente Pérez y Caicedo bueno me acaban de pasar una noticia me confirman que Charles Monsalvo debut a Comedín el próximo miércoles contra Jaguares en la Copa en la Copa y lo otro hombre Juan Carlos Osorio nos entregó una estadística bien en la rueda de prensa bien interesante lleva 15 partidos marcando goles en los últimos 5 minutos o sea cambios efectivos con material efectivo algo diferente Rafa usted recuerda en el 75 Santa Fe marcaba gol en el minuto de Dios por ahí a Pandolfi Alfonso Cañón pero acá realmente hombre con mucha efectividad bueno yo creo que les salieron creo no les salieron las cosas bien al doctor Juan Carlos felicitaciones y que más se gana un partido un buen partido jugando buen fútbol felicitaciones y hombre el partido como decían mis compañeros durante la transmisión carecía del centro del campo por eso lo hizo tan vistoso por eso veíamos idas y venidas eso le favoreció a Nacional porque es su estilo no necesita tránsito grande en el centro del campo le perjudicó a Medellín que por lo contrario si lo necesita vive de eso del tránsito en el centro del campo claro ¿por qué? los delanteros de Nacional comprometidos en la recuperación los centrocampistas también presionaban la salida de Medellín controlada y eso se imposibilitó el juego del rojo e hizo que Nacional fuera mucho más efectivo en ataque al final del juego también hablamos con hombres del Medellín Andrés Mosquera sobre el clásico habló así con Don Elkin la voz Andrés Mosquera jugador de Independiente Medellín ¿por qué gana Nacional el clásico Andrés? Buenas noches Buenas noches porque considero que fallamos en la parte de atrás cometimos errores de desconcentración considero que no es de capacidad sino que nos faltó más concentración y que las ocasiones que tuvimos no las concretamos no fuimos en la parte de atrás sólido y en la parte de adelante fuimos eficaz sobre todo en el primer tiempo que se jugó mejor y sí yo considero que nos viene pasando que con ellos jugamos mejor considero yo con todo respeto siempre brindando buen juego teniendo buen manejo de pelota pero como te digo no hay falta de capacidad de atención en la parte de atrás y finalizar mejor las opciones que concretamos Anímicamente el equipo ¿qué tan bajo se vio después del segundo en contra? Y se notó más que el 1-0 yo considero que el 2-1 se notó considero que cuando nos marcan el primer gol reaccionamos y jugamos mucho mejor pero ya luego cuando llega el segundo tiempo al recibir el 2-1 es un golpe bastante fuerte para el equipo porque antes del 2-1 veníamos haciendo las cosas mejor nosotros pero es donde tenemos que sacar la jerarquía la capacidad de cada jugador y la personalidad para sobreponernos a eso Y me gustaría ver los clásicos con las dos aficiones porque se ve bonito las dos hinchadas las mejores de este país Sí, la verdad que es algo triste de admirar de otros países de otras ciudades y la verdad que es triste ver el estadio con una de las dos hinchadas únicamente y bueno esperemos que podamos tomar conciencia y que para los próximos clásicos podamos tener las dos hinchadas Que Dios lo bendiga señor Don Andrés Mosquera Él es Andrés Mosquera bendiciones este es el super debate señores Felicitaciones Andrés Felipe Mosquera y hablando sobre la derrota pero también el buen juego porque hubo jugadores que hicieron bien las cosas a pesar de la derrota pero se les vio bien Como Daniel Hernández tuvieron momentos tuvieron momentos brillantes del partido donde manejaron bien las cosas pero al final me parece que no le alcanzó la gasolina a muchos y nacional en eso sí lo veo con un estado físico impresionante o sea ese es el buen trabajo ¿cómo se llama el preparador? No, además hubo recambio hubo recambio nacional en Medellín no el técnico consideró que no Bueno y creo que ahí se equivocó como Daniel Hernández por ejemplo que hoy hizo un gran partido muy buen partido muy buen partido este pelado que hoy se tragó la cancha ¿hacía días no jugaba así? Bueno al final del juego los hinchas de corazón hablaron así sobre el clásico que ganó nacional porque hoy fueron los hinchas de nacional obviamente porque fue a puerta cerrada diríamos para los hinchas de Medellín que no pudieron ingresar pero los hinchas de nacional sí conceptaron sobre el triunfo de su equipo y así hablaron con Don Elkin la voz En un partido bien jugado termina el clásico de la montaña saludamos a los hinchas de corazón hincha verdolaga ¿qué piensa del partido? porque por decisiones no podía ingresar la hincha visitante me gustan los hinchas de los dos equipos y con paz en el estadio a ver qué dice el hincha de corazón ¡Uy! ¡Chistorete! ¿Cómo vamos Elkin? Oiga como dice el filósofo de lo que equipo estamos felices estamos contentos te dicen chistorete te conta un chistecito pues oiga que estaban todos los billetes así en el apartamento estaban todos los billetes llorando ustedes de mil ¡Aaah! 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 Un partido excelente increíble pues Jefferson Duque es el goleador del mundo hermanos llega después de una lesión a hacer el gol ¡DUQUE GOLEADOR! ¡Uy! ¿Qué es todo eso en la cara? Opinión Los más grandes de Colombia, sin duda alguna, vamos por los dos campeonatos, Duque, goleador. A ver, joven hombre, muy bien, un partidazo, un marco espectacular y peor no podía ser, 3-1 a los hijos, a los hijos, 3-1, no podido con nosotros. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Excelente, excelente, excelente partido, Jefferson Duque, goleador, Esteban. Señora hermosa, cuénteme. Feliz, dichosa. Sí, 3-1, no es cualquier cosa. Medallo, tu papá nacional, tu papá. Opinión joven. No, no, pobre medallo, con el verde nunca ser capaz, papito, llore la... Pocholo cuando estaba chiquito, opinión amigo. Ah, no, súper bien, el verde está parado. Súper bien, oye, ¿usted por qué habla como así? Ah, sí, abone con ese. ¿Primera vez que usted viene al estadio? Sí, señor. ¿Y le gustó el partido? Sí, señor. ¿Sí? Como niño. Sí. ¿Qué tal pito el árbitro? Muy mal. ¿Sí, por qué? No, porque no, porque le pito un gol, un gol al Medellín y eso no era penalti. Ve, qué cachetitos. Opinión del papá. Excelente, mal arbitraje, es algo agónico, pero feliz de estar Duque otra vez acá. ¿Usted qué dice joven? La O, ¿sabe qué? Solo verde, el propio Osorio, el mejor del mundo, solo verde Duque. El que gana es el que goza, como dice mi abuelita, ganó Atlético Nacional ante Independiente Medellín, ellos sí son hinchas de corazón. Bueno, brillante el triunfo de Nacional. Los hinchas, obviamente, gozan, porque el que gana es el que goza, no como dice Candanosa, sino la abuelita de la voz. Mire, vamos a hacer la pose comercial y ya regresamos con ustedes, permiso. Y la pose la hacemos a nombre de Los Verdes, delicias de principio. Estuvimos en Los Verdes y mire, mire lo que tienen estas bellezas. La lasaña es espectacular. Ayer estuve en Los Verdes sin el chaval, eso sí, te pedí un chuzo de pollo con buena porción de tocineta, muy rica. Soy un hombre moderado, apenas 25 nubes. Yo una punta de anca espectacular. Costillas a la barbecue. Y de postre un brownicito con helado. Alitas de pollo con limonada y coco. Bueno, Los Verdes, delicias de principio a fin, estamos en toda la ciudad. Búsquenos con servicio a domicilio. Y estamos con Smart Pega. Esta es la pega que sí pega Don Luciano. Yo pegué cuero. Con esta Smart Pega pego madera. Yo pego metal. Con esta Smart Pega yo pego caucho. Con Smart Pega pego vidrio. Smart Pega pega plástico. Sí, señor. Smart Pega. Esta es la pega efectiva y duradera. Y qué pinta la del chaval González de Olé. Impresionante, ¿no, chaval? Hombre, gracias, Rafa. Te cuento. Camisa, corbata cobelo y camisa San Simone. Claro. Por raro, esas son cobelo. Cobelo tiene las mejores. Esa es la almacén de las corbatas en Medellín. Camisas y corbatas cobelo. Ya vuelve el super debate. Por Tele Antioquia, mi canal. Cuando pagas tu impuesto de vehículos, Antioquia sigue transformándose con oportunidades y educación. Gracias a que en Antioquia no se pierde un peso, los 80 parques educativos avanzan y tenemos tres nuevas sedes de la Universidad de Antioquia para que brille el talento de nuestros jóvenes. Paga en www.antioquia.gov.co o en cualquier punto de pago con un 7% de descuento hasta el 20 de marzo. Antioquia, la más educada. ¡Vale, dale, dale! ¡Ay, no! Ay, es que se me olvidó pagar el DirecTV, pero tranquilos. ¡Ay, no! Se me olvidó recargar la energía prepago. Esperen, yo les averiguo cómo va el partido. Por favor, recargue su celular. ¡Ay, no! En gana te recargas de lo que más te gusta, pues recargar tu celular, la energía prepago y el DirecTV es más fácil cuando siempre tienes uno de nuestros 2000 puntos cerca. ¡Gana! Cerca de usted y sus deseos. Con DirecTV y las tarjetas de crédito Bancolombia, puedes tener la mayor cobertura con partidos en exclusiva de las ligas europeas. Pregunta por nuestra promoción. Llama ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Supermercados euro, ahorro efectivo, calidad, economía y comodidad al comprar. Ahorro efectivo, abundancia, calidad, comodidad y frescura. Supermercados euro, ahorro efectivo. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, ¡Branchos te fía! ¡Branchos! Solo originales. Soy digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy digital, 444-7071. Vitrinas de lujo, con 10 años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor. PBX, 448-2388. Centro Comercial Metro Hueco, local 107. Entra a nuestra máquina web. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echituds. Una compañía, detalle y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echituds. Una herramienta de calidad. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, ¡Branchos te fía! ¡Branchos! Solo originales. Sigue viendo El Super Debate por Teleantioquia, mi canal. Estamos en El Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Tenemos los resultados de la jornada. Tenemos la tabla de posiciones. ¿Cuál es el equipo más taquillero en Colombia? Y en la plaza, la ciudad más taquillera del fútbol en Colombia. Todos los datos a esta hora con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, Rafa Golina. Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 10 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país. Y la principal estuvo en el estadio Atanasio Girardot para el partido entre Nacional y Medellín. En el Atanasio Girardot asistieron 38.400 espectadores. Segundo, en el Campín en Bogotá con 26.819. Tercera, en el 12 de octubre de Tuluá con 11.900 espectadores. El acumulado está así. Primero, en Medellín, 286.025 espectadores. Segundo, en Bogotá, 145.589. Tercera, en Barranquilla con 127.574. El equipo de más asistencia hasta el momento es Medellín, 162.056 espectadores. Los resultados de la fecha número 10. Oncecaldas, 1. Águilas Doradas, 1. Javares, 2. Envigado, 1. Petrolera, 3. Cúcuta, 2. Millonario, 0. Santa Fe, 0. Tolima, 3. Huila, 1. Equidad, 1. Pasto, 1. Patriotas, 1. Chicó, 1. Nacional, 3. Medellín, 1. Los otros resultados. Cortuloa, 2. Deportivo, Cali, 1. Universidad Autónoma, 0. Junior, 2. La tabla quedó de la siguiente manera. Primero, Nacional, 19. Don Luciano. Segundo, Envigado, 18. Tercero, Tolima con 17. Cuarto, Medellín, 17. Quinto, Cali con 17. La sexta, Casilla, para Patriotas con 15. La séptima, para Huila con 15. La octava, para Jaguares con 15. El puesto 9, para Santa Fe con 14. El puesto 10, para Junior con 13. El 11, Escaldas con 13. El 12, Millonarios con 12. El puesto 13, para Águilas Pereira con 12. El 14, para Petrolera con 12. El 15, Cortubal, 12. El 16, Poyacachico con 8. El puesto 17, es Cúcuta con 7. El 18, la Equidad con 6. El penúltimo, el equipo Universidad Autónoma con 6. Y el último, Espaso con 5 puntos. La próxima fecha será Cali, enfrentando a Nacional. Águilas Pereira, Emilia, Tolima. El juego Chico contra la Equidad. Santa Fe, Emilia, el equipo Universidad Autónoma. También los partidos Junior Millonarios, Cúcuta, el equipo Alianza Petrolera. William Frenta, el equipo Once Caldas, Pasto de Medina Patriotas. Y los partidos Medellín, Cortulua y Envigado Jaguares. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, gracias Arbeleares. De 1953, sumen todos ustedes. Eso da 62 años de fundado. 62 años de existencia. Aquí aprendemos por qué esta sección se llama Antioquia la más educada. ¿Usted de qué año está viendo fútbol, don Alfredo? De los años 60, 60, 60 y pico. O sea, que el estadio en los 60 que tenía una capacidad que de 18, 20 mil personas. No, en esa vez simplemente me llevaba por guías, vivía en Bucaramanga. Yo vine a Medellín después, como 10 años después. Ah, vino después de 10 años por una arepa paisa, ¿cierto? Y quedó aquí en Medellín. Acá nos quedamos con hijos, con casa, con todo, con el cariño, con el recibimiento, con el cariño de todos los antioqueños. ¿Cuál es la página de internet? Muy visitada, además. Sí, Cápsulas, sí. Ya llevamos un diario digital de anda, repercusión internacional. Entonces, ahí estamos en esa tarea diaria. Invita a Luciano para que escriba en Cápsulas.com. Como a Luciano no le gusta la internet, invítalo. Listo, cordialmente invitado a Luciano. Públicamente este reto, o escribe, o escribe. Y va a platicar en internet. Antioquia la más educada, don Rafa Golinares. Bueno, la voz, perfecto. Y vamos, tenemos las preguntas rápidas en el chat con don Elki y la voz. Bueno, le preguntan precisamente a don Luciano González Equea sobre Atlético Nacional Nelson Castañeda. ¿La diferencia entre Medellín y Nacional son los suplentes? ¿Luciano, Monsalvo, lesionado y Nacional con los paraguayos? ¿Duque, Ruiz, Copete? ¿Qué piensa? No, la diferencia es la categoría que tiene Nacional. Muy bien, Adolfo le pregunta a don Gustavo Osorio. Gustavo, un saludo muy cordial. ¿Se debe ir Hernán Torres de Independiente Medellín ya que no gana los clásicos? No, a esta altura, si pierde a los clásicos no se debe ir porque el campeonato está apenas en la mitad y estamos clasificados. Y lo otro, sí, un llamado a atención de parte de la Comisión Técnica Independiente de Medellín. Luis Ochenta le pregunta al Che García. ¿Qué piensa los volantes de recuperación de Medellín hoy? ¿Sí funcionaron o no? El único que marcó un poco fue Didier Moreno. No estaba en condiciones, a mi juicio, Lagomar Nández, pero sigue siendo el talón de Aquines de Medellín. John Elby Rosso le pregunta a don Augusto de Loza. ¿Piensa que Juan Carlos Osorio va a salir campeón en la Liga o en Copa Libertadores? Porque se vio un equipo bien conformado. ¿Qué piensa usted? Muy bien conformado, excelentes jugadores, pero sí es muy complicado uno adivinar desde ya, pues. Jason Santamaría le pregunta al Gitanillo del Sabor. Gitano, del Medellín, ¿quiénes no hicieron buena labor hoy? Además del técnico que no hizo los cambios. No, yo vi un partido bien manejado y, consecuentemente, sería loco ahora descalificar a cualquier jugador. Le pregunta Margarita desde España, la tierra del chaval, a mi amigo el chaval González. Chaval, Real Madrid sin James Rodríguez es 40% menos, porque ha perdido desde que James ha estado lesionado. ¿Qué piensa usted? Sí, es cierto, porque Real Madrid es Cristiano Ronaldo dependiente y el mejor socio de Cristiano era James, ¿es cierto? Sí, puede ser. Bueno, vamos a hacer el sorteo entonces. Joana nos trae acá rápidamente la lista de los ganadores, las personas que llamaron y van a participar. Luciano, rápidamente necesito un número del 1 al 223. 4. Nancy Gaviria, en la ciudad de Cali nos están viendo 12 personas, 6 hombres, 6 mujeres. A ver, un número, Gustavo. El 35. Santiago Arango, en la ciudad de Jujuta, nos están viendo 10 personas, 6 hombres, 4 mujeres. 111. 111. 111. Salvador Gutiérrez, en la ciudad de Jujuta, 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 nos están viendo 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. Gitano, un número. El número 36. Esteban Castilejo, en la ciudad de Barranquilla, nos están viendo 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. Vamos, chaval. Y el 1. Santiago Giraldo, en el municipio de Envigado, nos están viendo 8 personas, 4 hombres, 4 mujeres. Bueno, y hemos presentado el superdebate a nombre de Supermercado Euro y la temporada, sí señor, de la limpieza. Euro limpieza. Supermercado Euro, a un respectivo. Me falta un número en el chat, la voz. Del 1 al 323. El 123. 123. Gana con nosotros Ricardo Sánchez, el día de hoy. Bueno, se nos acabó el tiempo y remato con vitrina. Tengo vitrina para Iván Arbeláez, para Wilfer Vélez, Luz Daria Arcila, que pide que saludemos al alcalde Gildardo Hurtado Alzate, del municipio de Mariguinilla, porque es buen alcalde, y el viernes fue el día del alcalde. Claudia Patricia García, Viviana Monroy y Lucy Román. A Don Celso Vergara en su cumpleaños. Buena vida, Don Celso. Don Celso es hincha independiente de Medellín, igual que toda su familia, está cumpliendo 86 años. Felicitaciones. Y también para Lucía Yáñez en Barranquilla. A Freddy Rojas, Bilardo, y como de costumbre, vino con las manos vacías. A John Duque, Jonathan Uribe, Ernesto Sierra, Juan Camilo Recerco, Gabriel González y Fabián Gómez en el oriente andioqueño. Alberto Rúa, Javier Quiñones, Luz Marina, Urrea, Yamir Río, Mónica Suárez y Mónica Arboleda. A Ramiro Jaramillo, a John Pinn, a Daniel Echeverry, Daniela Acosta, Claudia Córdoba y Didi González. Para mis amigos de Sinergia Informativa.com.co, Roger Vélez, amigo periodista. Diana Lopera, quien está cumpliendo años hoy en el barrio Manrique. Su meta es casarse, tener un hijo. Mauricio Tobón, que lo vi muy caliente. Y Diego Gilbert Dolan. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos. Ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. El padre me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios te bendiga, permiso. Rafa, gol, 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 gol.